Realmente está nublado, está nublado en Lugas, al sur del Ecuador, que es el carro de Ciudad de Buenca, pero he tenido la oportunidad de captar estos notables en el día y en el conflicto de aproximadamente 15 a 20 minutos para reducir y ponerlo en cámara rápida a estos 10, 15 segundos de cada uno de los minutos. Bueno, el mi amor, el deseo de Ciudad de Buenca, que no podemos cantar ahora, porque es un atardecer tan típico. Esto sucede en la sierra ecuatoriana, cada vez que hay un cambio de gestación, hay de 2 a 5 días donde tenemos estos atardeceres, lamentablemente solo pueden coger uno. En general, en los atardeceres hay que salir, o atardeceres, hay que salir, perder tiempo, iniciar en los pueblos anteriores, y es un casa atardeceres. No es tan fácil porque así va a estar en los difíciles días. A mí personalmente me llamó mucho la atención, ya que yo estoy en el mercado de montañas, no podía ver la cajilla del sol, pero está para ti, parece que terror. ¡Era de espantado! Ya en la distancia que dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!